El informe que hoy presento para su análisis y evaluación es producto de la participación de muchos fresnillenses que anhelan construir un mejor destino. Me siento orgulloso de pertenecer a un equipo político conformado por mujeres y hombres que con dignidad y entereza, a pesar de todas las dificultades y bajo cualquier circunstancia, han luchado por el bienestar y progreso de nuestro pueblo. A ustedes refrendo mi vocación y compromiso de servir a los fresnillenses, de atender sus necesidades, de redoblar el esfuerzo en este último tramo de la administración y de acudir nuevamente hasta las comunidades más apartadas para que el gobierno funcione como un instrumento de progreso. Siempre asumo la consecuencia de mis actos. Trascurrido el proceso electoral, puedo afirmar que participé limpiamente con propuestas y de cara a la sociedad. Lo hice pensando en obtener un espacio para promover iniciativas y recursos en beneficio de la población. Superada esta etapa, afirmo que no actuaré con resentimientos ni resabios. Participaré responsablemente buscando una coordinación y colaboración respetuosa con todos los representantes populares que resultaron electos, pensando siempre que más allá de mis preferencias personales está el compromiso superior de darle resultados a la gente. A quienes obtuvieron el triunfo, les deseo éxito en el desempeño de su actividad legislativa. Si les va bien a nuestros legisladores, le va a ir bien al Estado de Zacatecas y a Fresnillo en particular. Es tiempo para la reflexión y el trabajo. Además de cumplir el deber de informar a los ciudadanos sobre la administración que presido, quiero expresar mi compromiso y el de mis colaboradores de redoblar esfuerzo este próximo año. Uno de los retos a enfrentar es la transformación de las prácticas burocráticas. He girado indicaciones para que todas las áreas de la administración refuercen su labor y pongan el mayor entusiasmo en la aplicación de todos los programas y la realización de las acciones que beneficien a la gente de nuestro municipio. Nos concentraremos especialmente en el cuidado de los sectores populares que mayor atención requieren del gobierno para aliviar sus carencias y ofrecer alternativas viables de mejoramiento en sus niveles de vida. Nuestra principal tarea consiste en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestras comunidades. Cerraremos el trienio gubernamental con energía renovada, con la emoción de seguir sirviendo a Fresnillo con lealtad a nuestros principios, con la firmeza que es necesaria en estos momentos, con disciplina en el trabajo y con la confianza de siempre en el triunfo de nuestro proyecto.